Y cerca de 5.000 jóvenes en el Valle del Cauca podrán fortalecer sus habilidades digitales gracias a un nuevo programa llamado CENATEC, una iniciativa del gobierno nacional y del gobierno también departamental que reforzarán además conocimientos en 78 instituciones educativas del Valle del Cauca. Que va a poder ayudarnos a formar nuestros jóvenes de noveno, décimo y once de nuestras escuelas. Y la verdad, la apuesta de la gobernadora es formación para el trabajo. Y esta es una de las buenas noticias que tenemos para nuestros jóvenes que el día de mañana van a ser nuestros emprendedores en el departamento. CENATEC va a estar dentro del campus virtual de la gobernación del Valle. Es decir, que si ingresan al campus virtual de la gobernación del Valle del Cauca van a encontrar un stand que es de CENATEC. Y ahí van a encontrar toda la formación dual para el trabajo para nuestros jóvenes. Programas como analítica de datos, internet de las cosas, inteligencia artificial, que sin duda alguna respondan a esas necesidades laborales y de emprendimiento. Es una apuesta muy importante para todo el país, para que estos jóvenes de décimo y once tengan la posibilidad de proyectarse y fortalecer su formación en áreas de tecnología. CENATEC.